Hola que tal, soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña y esto es Política Sin Filtro. Suscríbete y presiona la campanita para estar pendiente del programa a diario y ahora puedes interactuar mandándonos un video respondiendo a la opinión del día al número de WhatsApp 310-350-4785 y así serás parte de este programa. También envíanos un video con tu saludo, lo cual estaremos colocando al final de este segmento porque recuerda que en Política Sin Filtro tu opinión es la más importante. Ahora sí, comencemos. El presidente Bukele impulsa el crecimiento del séptimo arte en El Salvador y no escatima esfuerzos para llevarlo a grandes salas de Hollywood. El gobierno de El Salvador en conjunto con la Academia de Cine de El Salvador, el cine ha abierto la puerta para todos aquellos interesados en el desarrollo de cortometrajes en el país donde pueden sacar a relucir su creatividad, producción, vestuarios, escenografías y demás talentos artísticos. Y si se están preguntando sobre qué se trata esto, pues les cuento que el gobierno salvadoreño a través de El Cine está promoviendo un concurso de cortometrajes estrictamente nacionales, es decir que todos los involucrados en la realización del cortometraje deberán ser salvadoreños. La ministra de Turismo, Morena Valdés, fue la encargada de dar la apertura al tercer festival de cortometrajes resaltando el excelente trabajo que se realiza hoy en materia de cinematográfica salvadoreña, lo cual ha servido de gran manera para dar a conocer al país sobre suelos cuscatlecos y por tales razones, señores, ha ayudado a incrementar el interés de los extranjeros para realizar turismo en el país. Como escuela de cine, cuando creamos el festival hace dos años, no logramos dimensionar el impacto en la vida final que iba a tener de los jóvenes talentosos salvadoreños. Esto es muy importante porque el cine es un aglutinador de varios aspectos. Todo este talento, estas puertas que se abren, estas oportunidades son necesarias en nuestro país. El turismo hace cinematográfico nombrado y nombrado no solo para posicionar al vecino para identificar, sino que hay una economía traduida transformando el cine con una bandera nacional con la que todos nos estamos representados como profesionales y demanda esta industria. Este festival ha recibido mucho apoyo y se han recibido ya cientos de videos de los cuales han sido escogidos los que demostraron mayor conocimiento de técnicas cinematográficas y de manejo de escenografía, al igual que la calidad de los actores que en los cortometrajes participaron. Son un total de 10 cortometrajes los que han entrado en la competencia en dicho festival, los cuales además de mostrar su creatividad, estarán sometidos a votación para poder ganar dinero en efectivo, lo que les vendrá muy bien para que puedan invertirlo en lo que les crea necesario con tal de hacer más grandes los proyectos que tengan en mente. Entre uno de los escogidos se encuentra el cortometraje solo de Revelation Productions con la producción de Oscar Sanabria y la participación de actores salvadoreños Marco Solís y Damaris Trinidad y si quieres ser partícipe de este proyecto del gobierno salvadoreño solo basta con dirigirse a la página escinesb.com donde aparte de poder ver por completo los cortometrajes puedes con un simple clic votar por el cortometraje que más se llamó la atención. Ya ven señores, los proyectos por parte del gobierno salvadoreño continúan y es de saberlo aprovechar. ¿Quién sabe si el día menos pensado esos cortometrajes se conviertan en tremendas producciones que representan a El Salvador en Hollywood? En otro tema, la revista Forbes hace de menos El Salvador insinuando que el país no es totalmente independiente y que con la adopción de otra moneda que no es la que corresponde a los salvadoreños refiriéndose al Bitcoin se ha tenido que someter aún más a una dependencia económica regida por entidades externas que no pueden ser manipuladas por el gobierno salvadoreño. Esta revista puso el país por los suelos y lo compara con Escocia diciendo que si el Partido Nacionalista de Escocia quiere crear un país totalmente independiente, debe legalizar y hacer circular su propia moneda y de ninguna manera dejarse llevar por resultados engañosos que otro tipo de moneda y sobre todo virtuales pueden generar. Por lo que se ve, señores, esta revista chayotera no le ha parecido el trabajo realizado por el gobierno salvadoreño con la implementación del Bitcoin como medio para subsanar la crisis económica ocasionada por la pandemia y se suma un medio más de los que se dejan llevar por los molleras sumidas de la oposición. Por otro lado, el gobierno del presidente Bukele anda con todas las pilas puestas para hacer que Biden desista de su decisión de no querer prorrogar el TPS para muchos hermanos centroamericanos donde se encuentran miles de salvadoreños que aún desconocen si se les va a ampliar el TPS o no y hay que recordar que el gobierno estadounidense tiene como fecha límite el 30 de noviembre para tomar esta decisión pero para todos aquellos salvadoreños que tienen muchos de sus familiares como beneficiados del estatus temporal en Estados Unidos comentenle que el gobierno del presidente Bukele en ningún momento los piensa dejar solos y desde hace mucho tiempo él ha sostenido muchas reuniones con diferentes funcionarios del gobierno estadounidense a tal grado que su excelente estrategia para solucionar problemas lo ha llevado a que El Salvador sea el único país beneficiado para obtener 365 días adicionales de permanencia si es que en dado caso la decisión de Biden definitivamente sea la negación a la extensión del TPS. Así que a usted que se encuentre en El Salvador y también ustedes hermanos de la diáspora pues no se dejen engañar por aquellos inescrupulosos que andan diciendo que el presidente salvadoreño no está haciendo nada y que por culpa de él muchas personas perderán el TPS eso no es así tanto el presidente como los demás funcionarios están dando la batalla para lograr la extensión al menos ya lograron asegurar un año más y por allí hemos sabido que entre esa gente inescrupulosa andan unos que hasta dinero andan pidiendo por supuestos trámites que dicen que harán señores no le crean a esto porque solo andan viendo de dónde sacan pisto para el chumpe navideño para evitar esos engaños la Cancillería de El Salvador ha puesto a disposición la red consular en Estados Unidos con un número telefónico para poder realizar sus consultas gratuitas al número en pantalla que les estoy mostrando para que le pasen este dato a los interesados el mensaje para los hermanos de la diáspora es muy claro señores no están solos el gobierno salvadoreño está totalmente comprometido en trabajar por crear oportunidades de desarrollo sea donde sea sin importar el lugar donde se encuentren pero mientras tanto escuchen esto el Nuegadito Guevara sale con otra campeonada de la que le enseñó su maestro el Nuegado Mayor Serén y dice que la población estaba mejor cuando los terengos gobernaban y que no hoy con el presidente Bukele o sea que en la cabeza de este camarón el pueblo salvadoreño estaba mejor cuando los presidentes se embolsaban millones de dólares de los proyectos no realizados y también cuando dirigentes inventaban ONG fachadas para robarse el dinero que iba destinado supuestamente para el beneficio de la población pues a ver a quién le da paja porque en ningún momento el salvadoreño se siente mejor que hoy ese lujo sólo lo pudieron tener aquellos corruptos que por esos actos delictivos que hicieron andan prófugos o asilados en otros países vergüenza le debería de dar a este tipo por salir con esas torpezas y lo peor de todo es que ni pena le da decir estas cosas en público y después terminan diciendo que la gente los repudia señores con mayor razón a nadie le gusta que le quieran ver la cara de tonto y al parecer como que a este nuegadito no sé aún no ha entendido ese mensaje que le ha enviado a la población allí están porque la gente los llama asterengo si bien ganado lo tienen y hasta orgullosos se sienten de serlo no es que el frente no me representa que arena no me representa y que hoy aquí encuentro yo que vamos a estar en condiciones mejores pero es todo lo contrario hoy dicen ¿qué dicen ahora ellos? no hombre la verdad de las cosas es que estábamos mejor en la administración del FMLN pues que es la que recién acaba de terminar pero la cosa no queda allí el mega jefe de fracción de los terengos en la asamblea o sea el mismo Nogadito Guevara para no hacerlo ver como de gran categoría dice también que la diáspora ha decidido darle la espalda al presidente Bukele por no cumplir con lo que había prometido ay no es que yo digo este hombre se pasa de pensante si una de las promesas que hizo el presidente y cual cumplió fue acabar con esos partiduchos tradicionales y hasta el día de hoy los tiene cavando el propio hoyo que van a ocupar en su próximo entierro para los que me siguen y están pendientes de mis contenidos se deben recordar que uno de mis videos hablé sobre el mega bloque que finge formar el volumen hay cinco partiduchos más supuestamente para tratar de derrotar al presidente Bukele en el 2024 pues en ese momento yo les comenté que la única intención que tienen estos opositores es la de lucrarse del dinero que les puede llegar pues para esas supuestas campañas y que creen señores les atiné el volumaño dice no sentirse preocupado de donde saldrán esas fichitas pues se le asegura que eso ya lo tienen solucionado lo que a él le preocupa es de donde sacará el gobierno el dinero para campaña señores acaso este volo pasa su vida empinándose el codo que no se da cuenta que eso es algo que es irrelevante en estos momentos ya que el partido del gobierno y hasta el mismo presidente cuenta con la mayor aceptación de la historia por parte del pueblo salvadoreño y que para la campaña hoy existen diversas plataformas sociales que permiten hacerlo y gratuitamente se quiere y en qué dirección se va a ir pero de dónde es que va a salir el financiamiento una candidatura presidencial se necesita mucho dinero para poder llegar a todos aquellos que se encuentran a lo largo de nuestro país y afuera de nuestro país ¿quién tiene la capacidad económica para poder darles el dinero suficiente para hacer una campaña de tú a tú? miren obviamente la oposición va a tener sus fuentes de financiamiento ese no es problema el problema es de dónde va a sacar el gobierno el dinero para hacer la campaña esta volumania después va a terminar en una gran zumba al ver los resultados que obtuvo en las elecciones debido a la insistidera que por estar criticando cualquier cosa que venga del gobierno pues prácticamente quedó afuera en lugar de perder tanto tiempo como perico se hubiera dignado a proponer y siempre lo he dicho y lo mantengo señores la oposición nunca se le ha visto alguna propuesta solo critican pero no aportan nada entonces ¿qué es lo que piensan hacer en sus planes de gobierno si no proponen nada? señores la cosa es tan sencilla y fundamental que prácticamente estos opositores no tienen nada que hacer no proponen nada al pueblo ah pero para andar como locas rabiosas peleando ahí sí se pintan respondiéndole a las personas estas miren cuando este señor dice que el plan control territorial fue un éxito pues yo le digo que no es cierto ¿por qué? y no lo que y a dónde está pues nunca lo vimos solo vimos que se gastaba y se gastaba pisto y un día de tanto dijeron dejamos el plan control territorial y nos vamos a ir a quitarle los los derechos a los ciudadanos vamos a ir a quitarle los derechos constitucionales a la gente vamos a estar en un estado de excepción estado de excepción que ya se volvió normalizado y parece y parece que al volumen le han dado carrete como les digo anda viendo de dónde se agarra para estar de ponzoñoso y hoy le ha agarrado con estar hablando mal del pastor toby jr al decir que él es el menos indicado para hablar ya que es una persona que carece de moral y si el pastor toby carece de moral ¿cómo se atreve un maño a hablar de moral cuando nunca la ha conocido? señores no cabe duda que este ruco es un oportunista que se lleva por las patas a quien sea incluyendo figuras ajenas a la política ridículo moral para hablar eso es lo peor que tenemos en este país o sea que él me va a venir a mí a justificar ahora el asesinato del no nacido de Carla o el hecho de que hayan asesinado a mujeres y le hayan tirado a una fosa común y le hayan abierto el juicio no se vale hombre no se vale el hecho si toby por dios santo todos sabemos quién es todos sabemos que es si él es está vendido al régimen yo no sé qué componendas o qué tendrá ahí pero él está totalmente vendido al régimen y se lo digo que yo soy amigo de un pastor de un templo de los de él en un departamento de la república y él me dijo que le da vergüenza lo que el pastor general dice y hace entonces él no tiene la autoridad moral está bien que lo dijera Rosa Chávez ¿verdad? ya una persona con autoridad moral con un con una vida pastoral o que lo dijera el pastor de la de la de la elín ¿verdad? ahí sí yo diría bueno qué bien discutámoslo pero de este tipo no vale la pena ni perder el tiempo pero el el cardenal Rosa Chávez su hermano su hermano fue ministro de medio ambiente su hermano se fue huyendo del país ¿cómo una persona puede ser equitativo en su pensamiento a la hora que él está pensando si el gobierno está trabajando bien o no está trabajando bien? lo que pasa es que yo no puedo juzgar a Rosa Chávez por su hermano como no puedo juzgar a Caín por Abel ¿verdad? y hablando de pastores religiosos el apóstol Santiago Zúñiga en su reciente visita al Salvador aprovechó la oportunidad para dejar un mensaje al presidente Bukele con son de apoyo y le recomendó que de ninguna manera deje de realizar el trabajo para que todos los días mande el tren de aseo a recoger la basura y dejar limpio al Salvador que se los amarre bien porque Dios está con él así es de que no se haga ni para la izquierda ni para la derecha sino que en línea y que ponga mano dura en esta nación porque a la persona honesta no le perjudica lo que está haciendo el presidente Nayin Bukele le perjudica a los delincuentes a los pícaros pasó el tren de aseo pasó el tren de aseo amén es de los que le estaba diciendo ayer yo me llega a los que Nayin Bukele ha puesto el tren de aseo también dejó muy claro que El Salvador hoy es un país muy diferente al que él conoció hace seis años atrás aquí estamos en San Salvador un país diferente al que conocí hace unos seis años atrás así como lo oí un país muy diferente con una limpieza total ya no se tiene miedo de caminar por la calle ni andar con teléfono en la mano se camina tranquilo porque antes se andaba un buen teléfono se lo apiaban de la mano así tengo las noticias hoy la gente camina serena y tranquilo por las calles sin miedo a nada gracias a Dios y al varón que ha puesto en esta nación a Nayin Bukele para poner el orden en este país así es por otro lado El Salvador se abre el mundo recibiendo a turistas de diferentes países también como locales con el torneo Alice Pro Tour que se llevará a cabo del 23 al 26 de noviembre solo que en esta ocasión el concepto Surf City se trasladará al oriente del país específicamente a la playa Las Flores en San Miguel así que todos están invitados a formar parte de ese grandioso evento apoyando eventos locales como este y donde además de divertirse y pasar un buen rato en familia podrá aportar su valiosa contribución a emprendedores locales y ser parte del grande ese proyecto turístico que el gobierno salvadoreño impulsa a nivel internacional hasta aquí el programa de hoy nos vemos mañana en un próximo video si te gustó mi programa te invito a que me ayudes a llegar a mi meta de 200 mil suscriptores este año y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video también quiero agradecer a todas las personas que colaboran al crecimiento de esta producción donándonos con el botón super gracias y para noticias internacionales sigue mi otro canal en YouTube Políticas Sin Filtro Internacional también quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que me mandaron su saludo a través de un video al número de WhatsApp 310-350-4785 si quieres que tu saludo salga en el programa de mañana manda un video al mismo número desde la República Dominicana apoyando al presidente Nayib Bukele por su buen desempeño a favor de los salvadoreños y eso hay que apoyarlo en el mundo entero que la paz llegue al Salvador como puede llegar al mundo que Dios siempre lo proteja y lo guíe por los mejores caminos para que su país progrese adelante y un saludo especial para la Dominicana más salvadoreña y por último quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que siempre me apoyan en mis redes sociales empezando en YouTube con Víctor Guadrón Víctor Mejía Ana Trejo Martín Ramos Julia Mejía y Rosa Romero y en Facebook Salvador Gaviria Antonio Vásquez María Alvarado José Flores Fernando Rodríguez y Víctor Manuel y para los que comparten mi video en las redes sociales empezando con Roberto Franco Rubén Roldán Bernardo Morales Miguel Ítalo y Octavio Alvarenga Si quieres que te mande un saludo no olvides decirme en los comentarios también búscame en mis redes sociales como Políticas Sin Filtro en Facebook, YouTube Instagram y TikTok Soy Abigail Guerri y nos vemos hasta la próxima Música 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 Si usted hoy se pregunta ¿Dónde están los que han robado el dinero de este pueblo? Pues ahora se los contaré póngame atención fíjese usted los gobiernos de arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos jamás no haber robándose el dinero dinero en el poder, lo de ayuda para damnificados, lo de hospitales y carreteras, y de curia y también la banca, y así este pueblo cayó en la trampa, hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani, antes de un sol y saquitos flores pérez, y con Isaac, y no es casaca. Chau.